Miles de hinchas vistiendo camisetas con el 10 en la espalda y el nombre de Leo Messi inundan con los colores de Argentina, del Inter Miami y también del Barcelona, la zona del Estadio Soldier Field de Chicago, donde el Albi Celeste se enfrenta este domingo con Ecuador en un amistoso preparatorio para la Copa América. Tras el intento fallido del pasado septiembre, cuando el Soldier Field se llenó con el deseo de ver jugar por primera vez a Messi, antes de que una lesión impidiera competir al argentino, este domingo Messi sí está en Chicago y el público enloqueció cuando le vio bajar del autobús de Argentina al llegar al estadio. Y aunque haya un enorme número de aficionados argentinos, en el Soldier Field también hay gran representación ecuatoriana con miles de hinchas con sus vistosas camisetas amarillas. Argentina y Ecuador se enfrentan en Chicago en el primer ensayo del Albi Celeste de cara a la Copa América. ¡Bravo!